¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios Otros nombres y títulos de Jesús Príncipe de paz Los nombres de Cristo El cuarto nombre que Isaías dio al gobernante venidero era Príncipe de paz Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Isaías capítulo 9 versículo 6 La Biblia da gran preponderancia a la paz Como una de las más grandes bendiciones de Dios Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Se utiliza como el saludo que el Señor da a los creyentes Y que los creyentes deben darse entre ellos En el Nuevo Testamento Es la gracia la que introduce la paz Pues para los pecadores No hay ninguna armonía interna Ni reposada comunión con Dios Sin la intervención y gobierno del Señor Jesús No es solo que Él da la paz Sino que Él mismo es nuestra paz Carta a los Efesios capítulo 2 versículo 14 Porque Él es nuestra paz Que de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Sin duda que el título apunta proféticamente Hacia el reino venidero de Cristo Cuando el pecado y la discordia ya no serán más Pero es pertinente y válido aquí y ahora Porque el Evangelio de su gracia Es el Evangelio de paz Tomemos un ejemplo del Nuevo Testamento Después que Simón el fariseo fue reprendido El grupo en su casa se disgregó Simón quedó en casa Jesús siguió su camino haciendo las obras de Dios Y la mujer perdonada también fue obligada a irse Volviendo a una vida que debe haber tenido tantos problemas como antes El Señor Jesús no la invitó a compartir la compañía del grupo apostólico No dio orden para que fuese acogida en algún hogar amistoso Ni alguna indicación que la ayudara a vencer las tentaciones de dentro y de fuera Ni sugirió a sus vecinos que tuviesen simpatía hacia ella No, ella aún tenía que volver y enfrentar una vida llena de tensión y conflicto Sin embargo, Jesús dijo una cosa muy significativa Ve en paz O más literalmente Ve a la paz Lucas, capítulo 7, versículo 50 Ciertamente este fue uno de los más grandes milagros de nuestro Señor Porque Él es el Príncipe de paz A los tesalonicenses, rodeados por la evidencia siniestra de sus muchos enemigos Pablo les aseguró que el Señor de paz les podría dar paz siempre en todas maneras Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera El Señor sea con todos vosotros Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16 El apóstol no podía ofrecerles ninguna perspectiva de condiciones más fáciles Pero Él podía encomendarlos al Príncipe de paz ¿No ha dejado el Señor este legado a su iglesia? ¿No dijo Él Mi paz os doy? Él es Príncipe de paz Quien nos dice a todos No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Juan, capítulo 14, versículo 27 Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En Luz a las Naciones En el programa semanal Sabías que Los honombres de Dios No se turban a la 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 Gracias.